Familia, ¿cómo seguimos? Llevamos 31 agrupaciones en este Festival Altavoz 2011. Hemos pasado por muchos géneros, pero todavía nos faltan 3 agrupaciones más para terminar el día de hoy. A Luisa Marín la está buscando por aquí, también a Carolina Sánchez la buscan por aquí, a Santi Echeverría, a Andrea, la hermana, en el lado derecho, todos por aquí. Ojo, tengo cositas perdidas, extraviados, búsquenme allí porque esto sigue. Señores, Altavoz tiene el placer de presentarles en vivo el concierto. Banda número 32, ¡Escampida! Banda número 33, ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Con violencia, la gente escondida, con su indiferencia El fuego que suena, las mentes calladas En la grave verdad, las descontroladas El fuego que suena, 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 las descontroladas La gente escondida, con su indiferencia Sí, una vez más. Pero es que se pate. Inferencia, interés. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!